Ojo pues que hay actualizaciones con el caso de Nicolás Petro que, entre otras cosas, no nos deja de sorprender. Y es que el hijo del presidente se ha convertido en un escenario teatral más propio de la farsa que de un sistema judicial serio. Oiga, la reciente petición de su abogado Diego Henao, ¿cómo les parece? Dice que aplausar las audiencias por tres meses es solo la punta del iceberg de una estrategia de dilación y manipulación que parece ser el modus operandi proferido de ciertos sectores o preferido también de ciertos sectores de la izquierda. Oiga, argumentan falta de material probatorio como si no hubiera sido suficiente con las declaraciones del mismo Nicolás Petro, no solo en la revista Semana para los que difieren de este medio, sino en el propio búnker de la Fiscalía. Y esta gente, además de argumentar material probatorio insuficiente, también argumenta una sobrecarga de información como excusas para frenar el proceso. Pero lo que realmente está en juego aquí es la credibilidad de un sistema judicial que parece plegarse ante las presiones políticas cuando el acusado tiene conexiones en las alturas. Aquí nos referimos claramente a su padre que tiene nosotros la desgracia de tenerlo como presidente y él pues se le apareció la virgen ahí y se encontró con una curul o con un cupito en una de las habitaciones de la casa de Nariño. Hágame el favor, la defensa no ha procesado miles de folios y horas de grabación, ineficiencia o táctica dilatoria. ¿Qué opinan ustedes? Es difícil no ver esto como una doble moral increíble. Increíble. Y luego, además, todas estas cosas se están dando cuando se posesionó la nueva fiscal. Es que ya sabíamos tanto que criticaban los fiscales de bolsillo. Terminaron teniendo un fiscal de bolsillo, pero ahora sí nunca volvieron a hablar de fiscalías de bolsillo. Hágame el favor, este manejo sesgado de la justicia no solo es una burla para los ciudadanos, sino un peligroso precedente de cómo la izquierda maneja el poder, torciendo las leyes a su favor y ocultando sus falencias detrás de un velo de retórica vacía. Oiga, nos obligan a cuestionar. ¿Es esta la transparencia y eficacia que prometieron? Evidentemente no. La izquierda, con sus trucos y teatralidades, solo defiende la ley cuando les conviene. Todos están callados frente a este caso. Absolutamente todos. Nadie se pronuncia ni para bien ni para mal. Es una vergüenza y un insulto a la inteligencia del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? Pues al parecer, hasta siempre. Sigan para mal.